Hay una serie de situaciones que hoy por hoy los padres de familia o quienes tienen a su cargo menores de edad se preguntan de manera muy constante en tanto al consumo de plataformas de streaming, videojuegos, entre otros, por supuesto, hablando de series, películas y juegos electrónicos relacionados con la violencia. Y esto se ha hecho muy mediático, sí, por una nueva serie de Netflix que se llama El Juego del Calamar y como hemos visto alrededor del mundo, pues de repente como los niños en las escuelas, pues lo emulan y de repente lo emulan de una manera bien violenta que sí preocupa. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde realmente hablar de estos temas, como en algún momento lo platicamos respecto a las narcoseries, se convierten en un tema de influencia real para los niños? Y si esa influencia es temporal, puede tener una afectación permanente, vaya, ¿cómo afecta esto a los pequeños? Y también, en consecuencia, ¿qué recomendaciones nos pueden hacer los expertos? Para hablar de este tema, le agradezco enormemente, nos tome la llamada el maestro Emilio Oscar Nieves Estrada, él es coordinador de la licenciatura en Psicología Infantil de CETIS Universidad. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Oiga, maestro, pues ahora sí que derecha la flecha. Estos juegos, películas y series con violencia, ¿realmente afectan a los niños? Y si los afectan, ¿hasta dónde se pueden dar esas afectaciones? Ok. Mira, para poder entender la afectación que pueden tener los contenidos violentos en el niño, tendríamos que hablar de la etapa en la que se encuentra cada uno. Es decir, dependiendo de la edad que tiene el niño y la exposición que tiene estos contenidos, va a ser la afectación que pueda tener. Esto es, el niño tiene un proceso de desarrollo donde muchas de sus funciones no han madurado todavía. De forma que hay, digo, nosotros como adultos tenemos un filtro, tenemos ciertos filtros, donde nosotros podemos ver un contenido, vamos a decir, en una serie de televisión donde vemos violencia. Hay un filtro que nos permite identificar y tener muy claro que esto es ficción y que no es lo que sucede en la realidad, ¿no? Y tenemos ya una serie de valores, de principios, que nos hacen el poder identificar esta violencia no real y poderla separar de una situación en nuestra realidad. Con el niño no sucede esto. Estos filtros todavía no están bien desarrollados, están en un proceso de formación. Y la influencia que puede tener también se verá afectada por el contexto en el que él se encuentra. Es decir, si no hay un adjunto, primero, yo partiría del principio que hay series con los contenidos no están diseñados para niños. Ese sería como el primer punto de partida. El niño no tendría por qué estar expuesto ante estos contenidos. Y el segundo tendría que ver, bueno, si está expuesto, si lo está viendo, ¿quién lo está orientando para que pueda identificar que eso que estamos viendo no es real y que no es correcto, además? ¿No? Que hay una serie de situaciones que afectan a una otra persona y que no está bien hacerlo. Entonces, necesitaría tener este contexto para que el niño pueda entender que esto que está viendo, que no debería de ver, volvo a enfatizar, no es real y que no sería correcto llevarlo a la realidad en su contexto con los amigos, con los niños, con los que conviven, con otras personas. Entonces, maestro, sí es una buena recomendación no echar por la borda las clasificaciones que nos aparecen en la tele de este programa es para mayores de 13 años, este programa es solamente para adultos. Esa podría ser nuestra primera guía, digo, porque a nadie nos enseñan a ser padres, a nadie nos enseñan a ser tutores, pero vaya, de repente como que minimizamos esos mensajitos que, pues por lo que entiendo, pueden ser un primer paso de guía, aunque evidentemente no lo único y lo principal será el acompañamiento correcto en un momento determinado. Sí, así es, pero finalmente podríamos entrar en detalles y son o no correctas estas, pues estas abstencias que nos colocan en las series o las empresas, pero finalmente es una guía. Entonces, yo creo que, como bien nos lo comenta, deberíamos de partir de ese principio y decir, bueno, te voy a detener y poner atención en estas clasificaciones, pero yo creo que pedir un pasito más adelante sería como papá, yo tendría que darme el tiempo de ver el contenido, independientemente de la clasificación, determinar si es un contenido con el cual yo estoy de acuerdo que mi hijo pueda ver un contenido en el que yo esté de acuerdo que mi hijo esté expuesto y que también tenga una idea clara de poderlo orientar porque yo puedo identificar y decir, ah, esta escena le puede causar confusión y creo que valdría la pena aclararlo. Entonces, yo creo que sí la clasificación como primer punto. Segundo, yo les diría darse el tiempo de poder ver el contenido al que sus hijos van a estar expuestos para poder finalmente tomar una decisión u orientar a sus hijos respecto a lo que están viendo. Ahora, respecto al asunto de si los niños imitan todo esto, ¿qué hacer cuando ya nos encontramos en esa situación? Digo, ya sé que es muy fácil decir, ay, qué irresponsable, tú dejaste que lo viera, pero a ver, es una realidad. De repente, por ejemplo, le pongo un ejemplo, maestro, una querida amiga me dice, pues se tuvo que quedar mi hija sola un ratito, ni modo, trabajo, no llegué a tiempo y en ese ratito cuando llegué me dijo, ya había visto el juego del calamar y no sabía qué hacer y dijo, ¿y ahora qué hago? Esas situaciones, pues pueden, algunos los critican mucho, pero son reales, están sobre la mesa. Cuando ya estamos en esa situación, ¿qué podríamos hacer? Ok. Yo les diría, si nos vamos, voy a tomar el punto, pero si lleguemos un pasito atrás, yo les diría también configuren sus cuentas. Muy bien. Y denle ese filtro también al niño de que no tenga tan sencillo el acceso a ciertos contenidos, lo cual no es infalible, seguramente tiene muchas áreas de oportunidad, pero creo que también esto sería importante, coloquen filtros, diseñen una sesión o un perfil para los niños con contenidos que ustedes puedan identificar y después ya tener la tranquilidad de que lo que vea, por lo menos va a tener un filtro. Yo digo, no es infalible, pero ya por lo menos ya pusimos un pequeño canalito. La otra, si el niño ya se ve que estuvo expuesto a esos contenidos, lo ideal sea preguntar qué fue lo que entendió de lo que vio para poderlo orientar. Hay muchísimas teorías respecto al proceso de desarrollo en el niño y muchos de los aprendizajes que adquirimos a través de la imitación. Pero no solamente es lo que veo y que yo puedo imitar en inmediato, sino también cómo me pueden orientar, cómo mi contexto me va a corregir en un momento dado, decir, sí, esto lo vi, lo aprendí a través de la imitación, pero hay un contexto social que me va a limitar. Y me va a decir, esto no es correcto, esto que hiciste no está bien, esto no se hace en el grupo en donde estamos, esto no está bien realizado. Entonces, sí hay este fijo también que representa su sistema inmediato, que en este caso sería la familia. Si ya había un contenido que no es correcto, no es apto para la edad del niño, y empiezo a notar que él empieza a imitar estas conductas que se ven en las series, en los programas, es poderlo limitar, poderlo orientar e ir corrigiendo estas conductas de manera que no escalen a una situación que pudiera ponerle en riesgo a él o ponerle en riesgo a otros. Claro. Entonces, quizá uno de los mensajes más importantes es, si entramos en un conflicto de esta naturaleza, convirtámoslo en una oportunidad. En decir, ni modo, ya pasó esto, oriento de la mejor manera a mi hijo, al menor que tengo mi cargo, para que de ahí obtengamos un aprendizaje, maestro. ¿Podríamos verlo un poquito así? Sí, sí, como bien lo mencionabas, ante esta realidad en la que estamos, donde muchas veces papá y mamá tienen que trabajar, que el cuidado de los niños a veces recae en un tercero, o incluso a veces están solos y tienen acceso a muchos de estos contenidos, no podemos corregirlo de manera inmediata, pero como bien lo mencionabas, puede ser esta oportunidad de acercamiento, esta oportunidad también incluso como papás de poder sondear qué es lo que están viendo mis hijos, a qué están expuestos. Muchas veces incluso el padre de familia no sabe lo que están viendo porque dice, si no tengo tiempo para estar con mi hijo, no tengo tiempo para ver las series o los programas que están viendo ellos. Pero creo que esto nos daría la oportunidad también de poder darnos ese espacio y decir qué es lo que están viendo. A veces nos preocupamos mucho por las cosas materiales y tratar de compensar, si no estoy todo el tiempo con él, entonces procuro traerle la pantalla más grande que encontré. Pero el tema no es en lo material y lo que le compro, sino el acompañamiento que le puedo dar. La pantalla está ahí, el servicio de streaming ya se lo coloqué, pero si yo no estoy para orientarlo, voy a generar un conflicto. Entonces lo ideal sería aprovechar estas situaciones para tener un acertamiento entre padres e hijos, poderlos orientar y que los mismos papás puedan identificar a qué están expuestos, qué tan sencillo es tener acceso a estos contenidos y qué medidas podemos tomar para poder reducir este impacto. Y ya una vez dado, pues darnos el tiempo de orientar. Y el niño también es muy fácil, y esto lo voy a poner como entre comunes, es muy fácil, el poder reorganizar estos contenidos que ya vio y poderlos orientar en otras situaciones. Proporcionarle otros estímulos, otras conductas socialmente afectadas que puedan ir minimizando la afectación que pueda tener por haber visto ciertos contenidos que no eran aptos para ello. Claro. Maestro, le agradezco enormemente este tiempo que nos ha dedicado, pero no lo puedo despedir sin hacerle una pregunta, que no quiero ni satanizar a nadie, ni culpabilizar a nadie, pero no lo puedo despedir sin hacérsela. Y es, ¿qué decirle a los padres de familia? Que digo, es muy difícil ser padre, yo lo entiendo perfectamente. Pero, ¿qué decirle en este contexto a los padres de familia que, por ejemplo, de repente dicen, oye, les puedo preguntar, ¿por qué tu hijo de 8 o 9 años tiene Facebook? Si ahí dice que en Facebook no debes de darte de alta si tiene 13 años. Ay, es que todos en su escuela ya tienen, y tenía meses y meses dándome lata que ya quería su Facebook, y pues ni modo, ya lo dejé para que me deje de dar lata. Y dices, oye, pero de 8 a 13 años, digo, si Facebook que quiere hacer negocio te dice que a los 13 no te metas, pues como que debe ser por algo, ¿no, maestro? O sea, desde ahí, yo por eso le comentaba hace rato. Pero bueno, insisto, es muy difícil ser padre, no quiero criminalizar, pero ¿qué decirles a esos padres que de repente, pues a algunos nos parece que es demasiado permisivo y hasta, pues complicado, ¿no? Sí. Yo les diría, primer punto, no ceder ante la presión social, porque finalmente, no sé, a muchos de mi generación nos tocó, que nuestra mamá nos decía, sí, pero ellos no son mis hijos, mi hijo eres tú, ¿no? Nosotros no dependen de mí, no estoy a cargo de ellos, pero tú sí. Entonces yo creo que partimos de esa idea y decir, yo soy responsable de este menor. Yo, yo soy el responsable. Por lo tanto, no puedo ceder a la presión que existe a su alrededor y porque el otro lo tiene, entonces yo voy a ceder y te lo voy a dar. Es también entender que, y él lo comentas, hay contenidos que por algo no están diseñados para los niños, porque no está todavía apto, muchos de sus procesos no han madurado para poder identificar factores de riesgo, situaciones que no son correctas y que se requieren de la supervisión de un adulto, pero no por ello voy a permitir, entonces, que él tenga una cuenta de crédito, que tenga acceso a contenidos, cuya clasificación, desde un inicio me dice que no es apto para él. Es decir, yo soy el responsable y como tal, como adulto tengo que asumir esa situación y eso le vamos a llamar poner límites. El poner un límite es para cuidar al otro, no es para coaccionarlo, no es como muchas veces lo pensamos, como el limitar, el no permitir, ¿no?, que tenga acceso, que crezca, no, es poner un cerco para proteger. Y yo puedo ampliar ese límite, pero va a ir conforme a su desarrollo y obviamente también de acuerdo a los principios y valores de cada familia. Si cada familia tiene ya una guía, yo le diría, confíen en esos principios que ustedes ya aprendieron y vayan construyendo con sus hijos este caminito cuyos límites le permitan estar seguro, pero que puedan tener este ejercicio de libertad. Entonces, yo les diría, si tienen alguna duda, con toda confianza, acérquense a los profesionistas, que les puedan orientar. Uno no nace sabiendo ser papá, los hijos no vienen con este manual, pero lo ideal sería entonces, si yo tengo estas inquietudes, acercarme con un profesionista, un profesional en la salud mental, que me pueda orientar y que me pueda dar estrategias para poderlas implementar en el proceso de educación y crianza de mi hijo. Sin duda, sin duda muy importante este mensaje que nos da el día de hoy, maestro, y que también desmitifiquemos y a lo mejor con eso podremos cerrar. El asunto de ir a terapia, de ir con un psicólogo, es un regalo de vida que le puede dar a su hijo y a usted mismo, de repente quitarnos esa idea de que no, cómo voy a ir, pues si yo no estoy loco, yo no voy a ir, no lo necesito. Y cuando uno entiende el trabajo de un psicólogo y lo que le puede ayudar en su vida, realmente es fenomenal y creo que quitar esos tabúes puede ser un buen, hablar de que hay que quitarnos esos tabúes e ir a terapia y que a lo mejor lo podemos necesitar de niño, de joven, de adulto o incluso como parte de una constante de vida, sería, insisto, como un gran regalo para nosotros y para quienes queremos quitar esos tabúes de ir al psicólogo, maestro. Sí, así es. Es entender también que el asistir con el psicólogo, como bien decías, no implica al que yo tenga un problema. Debemos entender que en toda cuestión de salud, como puede ser salud física, pues la salud mental, hay un proceso también de prevención. Entonces, en esa prevención dentro de la psicología, pues estamos llamados a dar orientación, asesoría, que no tiene que ver ya con un problema establecido, sino es esto, ¿no? El vivir acompañándote en un camino donde tú vas definiendo ciertas situaciones. Entonces, la psicología no solamente se aplicará cuando tenga un problema, sino en procesos de aprendizaje, de psicoaprendizaje y de prevención. Y creo que ese es donde le tendríamos que apostar en esta prevención. Maestro, muchísimas gracias por este tiempo. Un abrazo a la distancia y seguiremos hablando de estos temas si nos lo permite. Mientras tanto, que tenga un excelente lunes, una excelente semana. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y claro que sí, con muchísimo gusto de poderlos acompañar. Gracias. Es el maestro Emilio Oscar Nieves Estrada, coordinador de la licenciatura en psicología infantil de CETIS Universidad, hablándonos acerca de este papel que tenemos ante las series, películas o videojuegos con violencia y cómo pueden ser imitados por los menores, por los niños y lo complejo que es y podemos ir aprendiendo de ello poco a poco. Ocho conmigo.